¡Hola! Bienvenidos a Daisy's Channel. Hoy estaré preparando un delicioso budín salvadoreño. Este es un pan dulce que todos los salvadoreños disfrutamos a la hora del cafecito o a la hora de desayunar. Acompáñenme a ver qué ingredientes voy a necesitar para preparar este delicioso budín salvadoreño. ¡Veamos! Vamos a necesitar 3 cuartos de leche condensada, una lata de leche evaporada, una taza y media de leche entera. También vamos a utilizar media barra de mantequilla, también una cucharada de vainilla, una cucharadita de canela, media taza de pasas. También vamos a necesitar 4 huevos y 6 guineos o bananas maduras. Ahí ven 5 huevitos pero son 4 huevos los de la receta. También vamos a necesitar 6 pan francés o bolillos o panes que nos hayan quedado del día anterior. Cualquier tipo de pan que tengan sirve para este delicioso budín. Ahora vamos a cortar en cuadritos pequeños nuestro pan francés o nuestros bolillos. De esta forma yo estoy cortando mi pan francés porque quiero cuadritos chiquititos. Ustedes pueden utilizar un cuchillo si ustedes lo prefieren o lo pueden hacer también con sus manitas. Pueden cortar esos trocitos de pan que estamos buscando, vean como se ve en la imagen, así deben de quedar los trocitos. El pan es muy fácil de cortarlo con sus manitas o con un cuchillo. También vamos a tener que poner a remojar o a hidratar nuestras pasas con agua caliente. Hagan este paso para que estén hidratadas a la hora de integrarlos en el budín. Acá pueden ver que ya yo tengo mi pan francés cortado. Ahora yo le estoy agregando la lata de leche condensada alrededor de todo el pan. Porque lo que estamos buscando es hidratar o remojar nuestro pan que tenemos. Vamos a también agregarle los 3 cuartos de leche condensada. Si ustedes quieren pueden agregarle la lata completa o le agregan simplemente los 3 cuartos. Eso es completamente opcional. Acuérdense que le vamos a agregar las bananas y las bananas también son dulces. Acá yo tengo una taza y media de leche entera. Pero yo voy a empezar a poner nada más ahorita una taza. Voy a reservar la otra media taza para ver si mi pan necesita ser remojado con más leche. Entonces yo la utilizo. Pero ahorita solo le voy a poner una taza de leche. Vamos a mezclar muy bien estas leches que hemos puesto en nuestro pan. Para que el pan absorba esas leches. Eso es lo que estamos buscando. Vamos a dejar reposar este pan por alrededor de 15-20 minutos. Mientras preparamos los demás ingredientes para ser incorporados a la mezcla de nuestro delicioso budín salvadoreño. Acá como ven yo ya estoy pelando mis bananas o mis guineos. Yo voy en este momento a utilizar 3 con la ayuda de un tenedor. Vamos a empezar a cortar o a machacar nuestras bananas de esta forma como ustedes lo están viendo. Vamos a hacer como un puré de bananas o una pastita de bananas. Asegurémonos que quede bien machacadito pero si ustedes quieren lo pueden dejar un poco más entero. Pues a mi gusto yo lo quiero así bien machacadito como un puré de bananas. Ahora aparte en un bol vamos a poner nuestros 4 huevitos. Los vamos a batir muy bien. Vamos a incorporar esas yemas con esas claras que queden bien batiditos. Vamos a agregar nuestra canela. También nuestra vainilla. Y por supuesto vamos a mezclar todos esos ingredientes en uno solo. Por este lado yo tengo acá ya 3 bananas peladas y las voy a empezar a cortar de esta forma en rueditas. Este paso es completamente opcional. Si ustedes les gusta encontrar esos trocitos de banana en el budín pueden seguir este paso. Pero si no simplemente omiten este paso y no pasa nada. Siempre tendrán un budín riquísimo. Pero yo quiero encontrar esos trocitos de banana en mi pan. Así que si ustedes quieren probarlo los invito a que lo prueben, lo hagan y créanme que es delicioso. Como ven nuestras bananas están listas. Por acá yo tengo mi mantequilla. Voy a cortar la mitad de la barra y la voy a llevar a derretir al microondas. Como ven acá tenemos ya nuestro pan reposado por 20 minutos. Vean como se ve. Ya se ve todas estas leches integradas en el pan. Acá yo estoy agregando la media barra de mantequilla derretida. Lo vamos a mezclar muy bien porque es necesario integrar muy bien la mantequilla. También vamos a agregar nuestra media taza de pasas que teníamos ya previamente hidratadas. También vamos a agregar las tres bananas que machacamos con anterioridad. Y vamos a mezclar todos estos ingredientes muy bien. Ahora vamos a agregar el huevo, la canela y la vainilla que también preparamos por separado. Y todo esto lo vamos a hacer una sola mezcla. Vamos a mezclar todo muy bien porque es importante integrar todos esos sabores. Acá yo ya tengo caramelo. Por favor pasen a mi canal a ver una receta rica de cómo preparar el caramelo para postres. Que ya está en mi canal disponible para que ustedes puedan seguir esos pasos y preparar ese delicioso caramelo. Yo preparé previamente el caramelo para mi budín. Así es que ya lo tengo listo y voy a comenzar a colocar el fondo de mi postre. De mi pan dulce budín salvadoreño. Le voy a agregar esas rueditas de bananas que cortamos con anterioridad. ¿Recuerdan? Sí, ¿verdad? Entonces esas rueditas de banana yo se las voy a poner al fondo de esta forma. Porque esa es la forma que yo he decidido en esta ocasión. La presentación también, acuérdense, es muy importante a la hora de hacer un delicioso postre o un pan dulce en este caso. Eso es muy importante. Ahora bien, yo le voy a empezar a agregar esa mezcla que teníamos ya de los ingredientes que con anterioridad hemos visto. Y voy a empezar a agregar estas capas de guineo o de bananas como lo están viendo. Porque como les repito, yo quiero encontrar esos trocitos de banana en mi budín cuando yo lo esté disfrutando. Acá vamos a agregar más mezcla de la que ya teníamos preparada. Y vamos a hacer que esto se llene, que este contenedor o que este recipiente se llene de toda esa mezcla. Para poder asegurarnos de que nuestro postre o que nuestro pan dulce quede bien llenito. Acá con la cuchara yo voy a tratar de acomodarlo un poco bien para que quede parejito. También recuerden que este postre o este pan dulce lo vamos a llevar a baño maría. Vamos a necesitar un recipiente más amplio, perdón, un recipiente amplio donde quepa nuestro budín que ya tenemos preparado. Y le vamos a agregar agua caliente al fondo. Y lo vamos a llevar al horno por una hora. Después de una hora vamos a ir a revisar nuestro budín y está así de rico. Si ustedes introducen un cuchillo o un palillo van a ver que sale limpio. Entonces significa que su budín ya está. Entonces lo vamos a sacar y vamos a dejarlo reposar por 15 minutitos. Después de 15 minutos que hemos dejado reposar nuestro budín afuera. Vamos con un cuchillo con mucho cuidado a despegar las orillas o los bordes del recipiente. Para asegurarnos de esta forma que nuestro budín va a salir muy rico. Y vean que delicioso y que bonito se ve este budín. ¿No se les antoja? Claro que sí, ¿verdad? Se ve riquísimo. Y créanme, está delicioso. Deben de probar esta deliciosa receta de cómo preparar este riquísimo postre. Porque para mí es un postre. Pero para muchos también es pan dulce. Es algo muy salvadoreño, muy rico que todos disfrutamos con una tacita de café. ¿Por qué no? ¿Verdad que se ve rico? Anímense a preparar esta deliciosa receta. A disfrutarla con sus familiares en casita con un buen café. Gracias por estar aquí. Me ha encantado compartir con ustedes esta receta. Espero que la preparen en casa, que les guste, que la disfruten. Y acuérdense que siempre todo lo que se hace en casa es hecho con mucho amor. Y eso todas las mamitas y todas las que cocinamos lo sabemos. Y así hemos llegado al final de esta deliciosa receta. Espero que les haya gustado, que la compartan con sus familiares y con sus amigos. Y si aún no están suscritos, los invito a suscribirse a Daisy's Channel. Gracias por estar aquí y nos vemos en una próxima receta. ¡Adiós! ¡Adiós!